Si te acabas de comprar unos nuevos sneakers o tienes unos zapatos por ahí algo viejos que los quieres renovar y que no se vean tan gastados, quédate en el video del día de hoy porque te voy a dar 5 hacks para tus zapatos o para tus tenis que te van a ayudar muchísimo a mejorar su aspecto. Hack número 1 y es cómo limpiar tus tenis blancos. Si ya eres de los que he utilizado todos los remedios habidos y por haber y ninguno te ha funcionado, este que te voy a dar el día de hoy de seguro te va a funcionar de maravilla. Lo único que necesitas es una pasta dental con la que te lavas los dientes y un enjuague bucal blanqueador. Muy importante que sea un enjuague bucal blanqueador. Cepilla tus tenis blancos con la pasta dental. Dejamos la pasta dental aproximadamente de 10 a 15 minutos sobre tus tenis y después la retiramos con un trapo o un paño húmedo. Ya después que hayamos retirado la pasta dental vamos a humedecer muy bien el paño con nuestro enjuague bucal blanqueador. Ya que lo hayamos humedecido bien el paño vamos a pasarlo en movimientos circulares sobre nuestros tenis blancos y vas a ver que ahora sí nuestros tenis van a estar brillando y deslumbrantes de lo blanco que van a quedar. Quizás por ahí tienes unos zapatos de piel que los necesitas en el momento. Ya no te dio tiempo de limpiarlos, de lustrarlos, de bolearlos, de darles ese brillo despamparante y quitar los rayones. No te preocupes porque te tengo el hack perfecto para limpiar y dar brillo a tus zapatos. Lo único que necesitas es un plátano o una banana que esté en un estado entre maduro, que todavía esté un poco verde pero que también esté un poco maduro. Lo que vas a hacer es que vas a partir el plátano por la mitad y vas a empezar a frotar el plátano sobre tus zapatos. Ya que hayas frotado absolutamente todo tu zapato por todas las partes, vas a retirar con un paño seco, vas a retirar los excesos que hayan quedado del plátano. De esta forma vas a ver que los rayones se van a eliminar, van a quedar brillosos y bien lustrados tus zapatos. Además que estarás dándole un extra cuidado. Hack número 3. Si eres de mi equipo de los que nos gusta siempre traer los zapatos limpios y queremos que duren lo más que se pueda limpios. Pero la verdad que muchas veces es imposible porque el polvo, la humedad, la lluvia, la suciedad y todo lo demás se van acumulando. Y nuestros zapatos se van pegando y los van haciendo ver feos o muy sucios. Y si eres de los que te molesta que se vean sucios, te tengo el hack perfecto para eso. Lo único que necesitas es una vela y vamos a frotar la cera de nuestra vela sobre nuestros zapatos. Y después vamos a utilizar una secadora para cabello. Si la secadora que utilizas para secar tu cabello vas a ponerla en la temperatura caliente o dependiendo el material del que sea tus zapatos podrías ponerlo en extra caliente y vamos a empezar a pasar la secadora sobre tus zapatos o tus tenis. De esta forma el calor de la secadora va a derretir la cera que previamente pusimos en nuestros zapatos y esto funcionará como una capa protectora para el polvo, la suciedad y la humedad. Y ya después de esto no tienes que andarte preocupando, lo puedes estar repitiendo cada semana o cada 15 días para proteger tus zapatos o tus tenis y siempre se encuentren limpios y perfectos. Hack número 4 y esto tiene que ver un poco más con higiene. Después de que nosotros utilizamos nuestros tenis o nuestros zapatos durante todo el día y principalmente los tenis que utilizamos en el gym los dejamos todos sudados y es que muchas personas sudan muchísimo en sus pies y esto puede provocar que tengan mal olor en sus zapatos o crear bacterias en un futuro y es muy importante que siempre nuestros zapatos o nuestros tenis se encuentren secos para evitar cualquier de estos problemas. Y lo único que necesitas hacer es que después que termines de utilizar tus zapatos en la noche o el resto del día vas a poner un poco de papel periódico en él y lo vas a dejar así por toda la noche y al día siguiente se lo vas a retirar y vas a ver que de esta forma el papel periódico va a absorber toda la humedad que tengan tus zapatos y estarán libres de humedad y de mal olor. Pero en este quinto hack te voy a decir si es que tus tenis, tus zapatos ya huelen medio feito ya como que la humedad se nos pasó un poquito o las bacterias empezaron a hacer presencia en nuestros zapatos y ya huelen feo. Lo único que necesitas es una bolsa de té, sí una bolsita de té, ya sea de manzanilla, de té verde o de canela cualquiera de estas tres te funcionan perfectamente. Las vamos a dejar siempre en nuestros zapatos. Nos quitamos nuestros zapatos, metemos las bolsitas del té en nuestros zapatos y estas bolsas de té van a absorber el mal olor. Además que van a dejar nuestros tenis o nuestros zapatos oliendo limpios y frescos. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Son solamente 5 hacks sencillos, fáciles y rápidos que te ayudarán a mejorar tus zapatos y alargarles un poco más la vida y también el uso y lo limpio que estén para que así siempre estés presentable y perfecto. Recuerda que si te gustó y sobre todo te sirvió este video me ayudas muchísimo dándole like a este video y también compartiéndolo en todas tus redes sociales. Compártelo ahorita en Facebook para que así más de tus amigos conozcan estos hacks que son buenísimos para que todos los pongamos en práctica. Recuerda que si quieres estar recibiendo más contenido sobre este, sobre moda, estilo, cuidado personal, cuidado de nuestra ropa, incluso nuestras prendas o nuestro calzado suscríbete aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de ellos y muy importante la campanita de notificaciones, ya sabes, activala, deslizas y vienes. También tengo redes sociales que te las dejo todas acá abajo en la descripción Twitter, Facebook e Instagram así que me puedes ir a seguir a todas y cada una de ellas ahorita pero en esta ocasión sígueme en mi Instagram porque siempre a través de mi Instagram te estoy compartiendo reseñas breves de productos que yo esté utilizando o quizás algún que otro hack de vida que te va a ayudar muchísimo y va a mejorar y facilitarte la vida. Y a través de mis fotografías en Instagram te puedes inspirar en mis looks, en mi estilo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.